Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Supo a manzana su boca Y aún recuerdo sus amores La tonta desmemoriada Lo ha negado por ser pobre ¿Cómo que te vas? Te va todo de olores Se ha entristado un indio Por cuestión de amor ¿Cómo que eres falsa? ¿Cómo cagabas? Cualquiera te pica y tú al rato Te rajas como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes ¿Cómo que te vas? Llevándote olores Llevándote olores Se ha entristado un indio Por cuestión de amor Llevándote olores Como que eres falsa Como que eres falsa Como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato Te rajas como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Cualquiera te pica y tú al levantarse Cualquiera te pica y tú al levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes